Tenemos muchísimo tiempo libre, entonces cuando no estamos haciendo un programa, neta, estamos metidos en las redes sociales, ¿no? Estamos haciendo a ver qué nos encontramos, ¿no? El productor de repente anda como en Xvideos y todo eso, pero bueno, neta, nosotros nos vamos a las verdaderas redes. ¡Ah, mire! ¡Ahí está el lobo, este paño de morro! ¡Oye, muy bien, eh! Oye, sí te parece, ¿no? Ahí está. ¿Esta es el lobo de tu familia, eh? Sí, sí, claro, claro. ¿Esta es el lobo de tu familia? Del álbum Recuerdos de Oro, ¿no? Ayúdenos a comentar sus publicaciones, ayúdenos a comentar sus publicaciones, que evidentemente... A ver, Shari, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Ahí fue... fue cuando nos conocimos, ¿no? Fue cuando nos conocimos, de hecho, va el primer acercamiento. Después de que te patié. Después de que te patié, recordamos que era... No, fue cuando nos conocimos y si te das cuenta, el título dice algo así como de que estaba conmigo en mi contra. Eh... y bueno, pues era como el inicio de esta gran idea. Eh... pues más que nada. Y bueno, pues aparte de todo... Shari, por favor, tápate, Shari, ¿eh? Shari... Bien loco, o sea, viendo... Ya no hace calor, ya está lloviendo. Hay... hay tres mil y tantas publicaciones en mi Instagram y esa. Híjole, Shari, por amor de... ¿Quién fue? El juego del calamar. ¿O qué? Creo que sí lo vi. Creo. Creo que sí lo vi, ¿no? Creo que sí lo vi. Ahí, venga. Fue cuando campeoné en gallos, llevaba ya como varios años persiguiendo la medalla de batalla de los gallos. Creo que fue la competencia más grande que existía, entonces ahí a penitas fue cuando lo logramos. Ahí, pues nos íbamos a dar un tiro en el Pal Norte, pero... Con los morritos en la primaria, ¿no? Con los morritos en la primaria. Sí, sí, ahí traía mis... Ok. Ah, ¿qué? ¿Ahí estás? ¿Ahí estás ofestaleando? Ya, estaba intentándolo. Si voy a hacer algo, lo tengo que hacer bien. Me gusta. No voy a hacer el oso. ¿Qué oso? Luce bien. Ahí, ¿dónde, Shani? En Mexicali, este niñito. Es de los... Bueno, no hay muchos niños que usen mi máscara así. Leido, Shani. Muy bien, morro, lo vas a hacer bien. Lo vas a hacer bien. ¿Y de este lado? Pues tirando vergazos, ya sabes, ¿no? Practicando un poco y recuperándome de una fractura que tuve en la mano. Y, pues, ahí, manopleando un poco para tratar de recuperar. O sea, no nada más, es la cantada. O también, obviamente, es la cantada. Cargales, muchísimas gracias, Lady, Shani y Jaleta. Usted, 11 años después, vienes a un programa de... No sé, ya. No me invitaban. Que no sea la última vez.